¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo el Día AM en una jornada muy importante porque marca este lunes la última semana de agosto, así es, ya se viene próximamente las fiestas patrias, Halloween, luego Navidad, Año Nuevo, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos ahí hablando del año 2025, oigan, eso es harto, ha pasado bien rápido el año, afortunadamente hay varias novedades durante esta jornada porque ya se siente la llegada incluso de la primavera, estamos a puertas ahí de este cambio en la estación meteorológica y ya les vamos a contar lo que se viene para esta semana, pero tenemos cámaras desplegadas, no solamente vemos imagen de la región metropolitana sino que también estamos viendo en otros sectores de nuestro territorio nacional, ahí, Santiago, cielo despejado, hemos tenido durante los últimos días temperaturas muy, muy primaverales, imagínense que el domingo llegamos a 23,4 grados de máxima, hay muchos que lo sintieron y que nos estaban preguntando, ¿por qué hace tanto calor? Ahí en la región de Valparaíso también disfrutaron de jornadas con cielo despejado, un poquito frío los últimos días de la semana pasada, pero ya afortunadamente subieron las temperaturas durante el domingo, oigan, imagen de ello, llevo a donde se puede ver también unos arbolitos con el pasto pero muy verde, bien bonito la verdad que pasar por ahí durante las primeras horas de la jornada, claramente ahí quienes ya están disfrutando, se nota como están floreciendo ya algunos arbustos, árboles, sin duda ya estamos viendo como de a poco nos vamos a ir despidiendo del invierno, Bueno, ahora, yo quiero presentar a mi querido meteorólogo, don Jaime Leiton, que viene caminando para el estudio, porque queremos todos preguntarles si es que va a hacer calor o no, pero ¿dónde está don Jaime? Ya, ¿cómo está querido Marquita? ¿Cómo está don Jaime? ¿Qué pasó si le dan la vuelta? Me voy a dar la vuelta, pero ya entramos por acá. No importa, no se preocupe, yo me corro acá, eso. Ya, ahí estamos. Oiga, don Jaime, el fin de semana sentimos mucho calor, ayer con 23,4 grados, ¿qué se viene para esta semana? Porque realmente uno no sabe si salir abrigado o ya sin la parca, porque las tardes están bastante templadas. Un poquito de todo, querida Maca, vamos a tener un poco de todo, porque las mañanas van a estar un poquito frías y las tardes van a estar más bien moderadamente templadas, pero en mitad de semana se produce la transición el día miércoles para tener un día más bien otoño invernal el día jueves. Eso porque hay dos fenómenos que van a estar presentes. Uno es la vaguada costera que se va a desarrollar y lo otro es una baja segregada en altura que va a interactuar con esta vaguada costera y va a ser ahí una especie de cóctel meteorológico para el día jueves que nos va a dejar una posibilidad de lloviznas, ¿verdad? Y tal vez lluvia-llovizna, que es un fenómeno, ¿verdad?, que es una gota un poquito más grande que la llovizna, algo más densa que la lluvia en cuanto a cantidad, por lo tanto es una mezcla entre tamaño, ¿verdad?, de gota y la densidad de estas mismas. Así que vamos a tener un poquitito de todo al comienzo de la semana, tardes primaverales, mañanas más bien invernales y el día jueves un poquito de mezcla en la transición del miércoles hacia ese evento del día jueves, querida Maca. Oiga, don Jaime, ¿y por qué se están produciendo estas temperaturas tan primaverales durante estos últimos días? Se nota cómo vamos haciendo ya la transición a este cambio de estación meteorológica, ¿no? Así es, porque estamos en esta situación de la triple I, el inicio de la fase inicial de instalación del fenómeno de la niña. Esto es el día martes a las 4 de la tarde, vemos la temperatura que solamente muestra baja, si podemos subir un poquitito del mapa, ¿verdad?, solamente en sectores de cordillera, vemos, mostrar más hacia el sur, por favor, querida Capita. Eso. Solamente el sector de cordillera con bajas temperaturas. Esto ya es mañana, en donde se ve un poquitito más amarillo, ¿verdad?, que es el borde costero y se parece un poquitito aquí al interior de la región de la zona argentina, que sabemos que tiene más altas temperaturas en términos generales en las tardes. Así que esto es lo que vamos a tener en la zona central. Un panorama de temperaturas que nos deja ahí casi, casi en el rango de lo templado. 19 grados en el caso de Santiago, ¿verdad?, de temperatura máxima. Hoy día vamos a pasar por una máxima de 18 grados con cielo despejado. Mañana ahí ingresan nubes a Santiago. Vamos a tener ahí entre nubes y sol con mañana despejada. Eso nos deja la mañana fría. Y tarde con algo, más de nubosidad, que nos dejan esta jornada, de verdad, después de mediodía, más abrigada. Tenemos la formación de baguada costera. Comienza a pasar una alta presión hacia el territorio argentino. Se genera esta zona que es de bajas presiones relativas. Relativas, sí, una baguada, entonces auténtica, una baguada y alta presión en la zona sur, que es la forma típica del inicio del desarrollo de la baguada costera. Ahí en altura, como pasó un sistema frontal, queda algo, ¿verdad?, de nubosidad que se va a manifestar ahí el día jueves en la zona, en la región de Coquimbo y también de Valparaíso con precipitaciones. Precipitaciones, pero eso el día viernes, el día jueves, con la influencia de eso, pero sin precipitaciones. O sea, a ver, aquí tenemos el día jueves, donde usted dijo que existe la probabilidad por esta baja segregada de tener precipitaciones o llovizna, más bien en la región metropolitana. ¿En qué otras zonas podríamos tener esta misma condición? Mira, antes de eso, muchas veces me han preguntado, ¿qué es la famosa baguada costera? Cuando pasa una zona de altas presiones dinámica o anticiclón migratorio hacia territorio argentino, se generaba esa extensión, ¿verdad?, de bajas presiones. Y aquí tenemos la baja, ¿verdad?, costera, solamente baja presión en niveles superficiales. Pero, como se encuentra allá a su centro, al sur de Santiago, o cerquita del sur de Santiago, ¿verdad?, comienza a ingresar debido, más rápidamente debido, a la interacción con la baja segregada. Aquí se ven algunas manchitas que tienen que ver con la presencia de esta baja segregada, que da la probabilidad, y nada más que la probabilidad, de algunas precipitaciones. ¿De qué características van a ser del tipo llovizna? Lluvia, llovizna en algunos casos, como es el caso de aquí, la interior de la región de Coquimbo, la costa de la región de Coquimbo y parte de Atacama, y también aquí en la zona central. Esa situación es la que nos deja, ¿verdad?, esta opción de cambio de tiempo por la interacción entre estos dos fenómenos. La vaguada costera, que en este caso es baja, el de low, ¿verdad?, y la baja segregada, ¿verdad?, que nos deja un expresón nuboso. Y eso nos deja estos cielos cubiertos al comienzo. ¿Cómo? ¿Esto viene con bajas temperaturas? ¿Podríamos tener nieve en sectores cordilleranos? No deja nieve en cordillera, excepto en la alta cordillera, pero sí aumenta, hace que aumente la altura de la inversión térmica, y eso permite que esta nubosidad baja ingrese a los valles y se refuerza a la vez la nubosidad que nos va a dejar estas opciones de lluvia y llovizna aquí en los valles de la zona central, y en particular en el caso de Santiago, y nos deja bajas temperaturas en los valles, no tanto en la cordillera, sino que en los valles con 12 grados de máxima. Pasamos de los 19 del martes a 12, y claro, y pasando por un domingo de 23 grados. ¡Uy, sí, don Jaime! Un pupurrí tenemos esta semana. Y eso es el viernes. El viernes justamente tú, que acabas de pinchar esta zona, esa zona es la que va a tener mayores opciones de lluvia. ¿De qué características débiles? Porque es la interacción de dos fenómenos, ¿verdad? Que no se conectan, no se conectan directamente, sino que uno influye en el otro, no están perfectamente pegados, pero sí reciben la influencia uno de otro. Y Santiago queda en el margen de esa zona de influencia el día viernes. Por lo tanto, vamos a tener precipitaciones de nieve en cordillera, en la región de Icoquín, probablemente el sector precordillerano, ahí Salamanca y tal vez con Barbalá, podrían tener algunas precipitaciones débiles, no llovinas, sino que lluvia, pero débil. Y ya la región de Valparaíso, particularmente interior, va a tener algunas precipitaciones del tipo lluvia, ¿verdad? De características débiles. Hay que ir acercándose al fenómeno para ver si cambia esa categoría de lo débil a algo más importante, querida Maquita. Oiga, don Jaime, y hemos tenido varios sistemas frontales, o sea, vamos a tener durante esta semana varios sistemas frontales que van a dejar precipitaciones en la zona sur. Más que todo en la zona surautral del país. Solamente al terminar esta semana que estamos comenzando recién hoy día, este bloqueo, ¿verdad?, que se ubica al sur de esta zona de baja presión, que es la baguada costera, producto de la extensión de esta zona de altas presiones hacia la zona surautral. Los sistemas no van a migrar hacia la zona sur, sino que solamente van a pasar marginalmente por la zona surautral y tiene que romperse ese círculo de altas presiones porque hay un bloqueo, recordemos que hay una baja segregada, porque se produce un bloqueo en la zona sur y eso genera esa segregación. Por lo tanto, una vez que pase ese bloqueo, es bien fuerte, solamente recién ahí vamos a tener esas precipitaciones ahí en la zona sur. No llega nada que no sea esta baja segregada, que no sea otra cosa que eso, incluso a la zona centro-norte, ¿verdad? No llegan los sistemas frontales por ese bloqueo, producto de toda esta configuración y solamente llegan hasta la región del Bío Bío la próxima semana o, en el mejor de los casos, el domingo al final de esta semana. Oiga, don Jaime, bueno, lo cierto es que el domingo comenzaron a caer algunas gotitas de agua en la zona sur, hasta este lunes en la mañana podrían todavía quedar algunas gotitas de agua. Y tenemos comunidad de Megatiempo que nos han enviado ahí sus reportes desde Puerto Montt. Mire. Hoy día en Puerto Montt, lluvioso, nublado. Súper nublado. Lluvioso y nublado, dice. Bueno, pero la situación va a cambiar durante los próximos días porque usted dice que vamos a tener esta alta presión que va a bloquear el paso de nuevos sistemas frontales. Solamente hasta el día de hoy vamos a tener esas precipitaciones, pero además en Valdivia, Osorno y Portomón, solo hasta antes del mediodía esta situación de precipitaciones que teníamos ahí que se describía como lluvioso. Lo concreto es que en Temuco, en la región de la Araucanía, en la tarde, después de mediodía, este sistema logra avanzar, pero muy, muy debilitado. Es la última región que va a recibir estas precipitaciones en la tarde. Y posterior a eso, nada, pero sí esta mezcla en la zona centro-norte entre la región metropolitana, en la región de Valparaíso y la región de Coquimbo, ¿verdad? Vamos a tener estas precipitaciones que van a estar pegadas a la cordillera en la región de Coquimbo, pero metidas en el valle, en la región de Valparaíso. Y previo a eso, la acción de la vaguada costera que se adelanta, se acelera su ciclo de culminación y nos deja esta posibilidad de lluvia y bebida ahí el día jueves en la mañana. Eso, oiga, muchas gracias, Gabriela, por enviarnos aquí su registro desde Puerto Montt. Claro, no es nuestra Gaby que está ahí en el switch, nuestra querida directora, sino que es parte de la comunidad de Megatiempo. Otra Gaby. Oigan, ¿tenemos imágenes de Calbuco también? Vamos a Calbuco. Sí, ¿le gustaría ir? Janet nos manda este registro. ¿Se escuchan las gotitas de agua? Se escuchan las gotitas y se escuchan los pajaritos ahí con un sonido muy particular, ¿eh? De verdad, a mí, de verdad, que en algún minuto podríamos tener aquí invitado a un ornitólogo para que nos contara los sonidos de los pájaros, ¿verdad? En los pájaros, por supuesto, nativos de nuestras aves, nativas de nuestro país, como esa bandurria que mostramos hace algunos días atrás, que nos decían, no, no tiene nada que ver el que el tebo es una bandurria, y ella los escuchaba y se veía el cielo cubierto ahí en Calbuco. Sí, don Jaime, oigan, no todo es lluvia. Claro. También hemos tenido cielo despejado en el litoral de la región de Valparaíso. Y mire, este amanecer allá. Oigan, no se escucha mucho la voz de nuestra querida, pero se distingue claramente. Sí, ahí nos mostraba ahí el amanecer desde Viña del Mar, don Jaime. Con esos colores celestes en la parte superior, amarillos, ¿verdad?, dorados ahí sobre el horizonte y el paisaje de nítida visión debido a las buenas condiciones de visibilidad, ¿verdad?, que ahí en la zona asociaba estas altas presiones ya de características subtropicales. Eso. Don Jaime, usted el domingo estuvo en Algarrobo y lo vi con parca. Eso quiere decir que en la tarde estuvo bastante más fresquito. Lo que pasa es que cuando no corría esa brisa muy leve que corrió y se sentía el sol entre nubes, se sentía abrigado, pero se cruzaba una nube que era bastante oscura, más una pequeña brisa, y la verdad es que cambiaba, pero drásticamente la temperatura. Y eso nos hizo estar ahí bien abrigados, con parca, todos los que estábamos en la costa de Algarrobo, mostrando lamentablemente el deterioro de la pérdida de franjas costeras, franjas playeras en estricto rigor por todo lo que se comenta el cambio climático, las marejadas anormales, el aumento del nivel del mar, junto con la explosiva, ¿verdad?, construcción de viviendas en la zona costera, la invasión en el fondo del ambiente natural. Claro, usted decía que podrían desaparecer algunas playas y esta más o menos, ¿cuántos años le quedaría? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Porque ayer estuvieron ahí hablando en profundidad acerca de esto. La playa de Algarrobo ocupa el tercer lugar en pérdida de borde playero, digámoslo así, con prácticamente 4,8 metros en lo que va corrido el 2023, pero en los años anteriores ha ido perdiendo, ¿verdad?, en lo que ha corrido el 2024. En el 2023 perdió 2,6 o 2,8 metros, no me acuerdo, prácticamente entre 2,5 y 3 metros, pero es demasiado acelerado. Gente que vive en ese lugar, que observa desde la altura y dice si se ha ido perdiendo años. Es cierto, varía año a año. Pero se ha ido perdiendo espacio de la arena, ¿verdad? Y eso tiene un impacto en la plusvalía de las, ¿cómo se llama?, de las propiedades de ese lugar. Pero tiene un impacto también en otros lugares, como son los humedales, en fin, en todo lo que es la fauna y la biodiversidad de la zona. Y también tiene un impacto económico por la pérdida del turismo, debido a que hay menos espacio para disfrutar ahí del borde costero. Sí, ve, nosotros queríamos también explicarlo aquí en Megatiempo. Usted sabe, porque tenemos aquí a nuestro querido meteorólogo. Oiga, don Jaime, ¿sabe lo que quieren saber las personas también? ¿Qué quieren saber? El pronóstico del tiempo para este martes. Veamos qué va a pasar el día martes. Claro, ahí el día de martes 27. 27, ya no queda nada, don Jaime. En Arica y en Iquique, con cielo nublado. Amanece con cielo cubierto, con las condiciones habituales, como ha sido muy persistente en esa zona, de abundante nubosidad. 13, 17 grados el día martes 27. En Arica, con cielo nublado en la tarde. Es decir, algunos espacios del sol entre abundantes nubes. La misma condición en Iquique, con extremas de 14 y 18 grados. En Antofagasta, paría de nublado, escasa nubosidad. 12, 17 grados las temperaturas extremas. Todos ellos con índice E en categoría de moderado en el borde costero del norte grande. Hacia el interior, con cielo despejado. Índice E en categoría muy alto, sobre todo en la zona de Perecordiera. Situación que es muy similar en cuanto a los cielos despejados de Copiapó. Con extremas de 8 y 26 grados el índice E en categoría de alto, ya de manera más persistente. En la Serena, varía de nublado, escasa nubosidad. 7 y 15 grados las temperaturas extremas, con índice E en categoría de bajo. Don Jaime, ¿por qué hemos tenido temperaturas tan altas en Copiapó? Porque usted decía que este nivel de máxima son similares a los que se registran cuando está terminando el verano. Claro, hemos tenido esta fuerte estabilidad porque no ha estado muy activa la baguada costera, que es la que suele dar mayor cantidad de nubosidad en la costa. Y eso hace que los sectores interiores estén permanentemente más despejados. Recordemos que el fin de semana tuvimos viento del sur intenso, por esta alta que dibujamos en la última sesión de Megatiempo. Y claro, esto logró resecar el ambiente y dar con flujo sur una tormenta de polvo ahí en Mejillones. Esa misma situación está relacionada con todos estos cielos despejados, esta fuerte estabilidad y estas altas temperaturas por los cielos despejados y que ya está terminando el invierno y comienzan a notarse estos cambios de temperaturas de manera más frecuente aquí en la región de Atacama y también en la región de Coquimbo, por supuesto, en el interior de la zona del norte grande. Eso, bueno, ya lo saben entonces, si quieren tener temperaturas bastante agradables hay que viajar ahí a la región de Atacama sin duda, don Jaime. Oiga, el litoral de la región de Valparaíso, porque tuvimos cielos despejados, ¿esto se mantiene? Vamos a tener buenas condiciones, pero que van a ir cambiando gradualmente, todavía tiempo estable hasta el día miércoles, mucha atención con eso. El martes 27 en los Andes varía de despejado a nublado, es la condición que predomina en toda la zona central y parte de la zona centro-sur. Con mañana de cielo despejado, lo que nos deja con una temperatura más bien baja al comienzo de la jornada de los Andes, 3 grados de mínima, 17 grados de máxima, porque se nubla en la tarde en toda la zona central, tanto en costa como en valles, pero no son nubes bajas, sino que son nubes altas, ¿verdad? Y eso nos deja con que se frena la temperatura máxima y van a estar más bien bajas. Yo diría que acorda la época del año en los valles. En la costa, en Valparaíso, con 8 grados de mínima, 15 grados de máxima, el índice sube en categoría de bajo porque se nubla en la tarde. En Rancagua también varía de despejado a escasa nubosidad a cielo nublado, con extremas de 3 y 17 grados, por eso no sube demasiado, el índice sube, porque la tarde, ¿verdad?, va a estar con abundante nubosidad. En Talca, con ya cielos nublados, lo mismo que desde San Fernando al sur, por lo tanto, Curicó, Talca, Teno y San Fernando van a tener esta condición de cielo nublado. 4 y 15 en Talca, con el índice sube, como decía, en categoría de bajo, y eso hasta el extremo más central del país en cuanto a las rayas sonorvioletas. En Chillán también con cielo nublado, 3 y 15 grados las temperaturas extremas. Bueno, hasta este lunes durante la mañana quedaban restos de precipitaciones, entonces eso quiere decir que en la zona sur no vamos a tener ninguna gotita de agua para este martes. Solamente lo que resta de la mañana, ahí en la región de Los Lagos, ¿verdad?, algo de precipitaciones en el día... no, no, no miento, solamente cielos nublados. Hoy día lunes, ¿verdad?, con estas precipitaciones matinales, ya cesan estas precipitaciones, ¿verdad?, en Concepción y Los Ángeles, con cielo nublado, prácticamente cubierto en estricto rigor, 2 y 14 grados ahí en la costa, 3 y 13 en Los Ángeles, en Temuco con cielo cubierto también, helado matinal, 0 y 12 grados las temperaturas extremas, corrijo, sin precipitaciones de la zona sur, solamente el día lunes, ¿verdad?, en la tarde en la región de La Alucanía, pero ya termina y estas son completamente de características débiles. En Villarrica, con cielo cubierto, extremas de 2 y 11 grados. El día en Valdivia, este día martes 27, con extremas de 1 y 12 grados. Mañana de baja temperatura, tarde ya también de temperaturas que no aumentan demasiado por la cobertura nubosa y esta masa de aire frío que acompañó a este sistema frontal, ¿verdad?, del día lunes. Así que hay una situación de transición para la zona sur en cuanto a que los próximos días comienza a disminuir, ¿verdad?, después del martes, a disminuir la nubosidad de la zona sur en relación al bloqueo que se va a producir, ¿verdad?, en esa zona. Al contrario, en la zona centro-norte va a aumentar la nubosidad y aquí se pierde, se pierde la nubosidad y se gana estabilidad, querida Mac. Oiga, don Jaime, pero hablando de la nubosidad de este martes, mire, estamos viendo ahí imagen, por una parte, de Concepción, que hay algunas nubes ahí acompañando al sol, pero por otra, esta es la imagen que está a la derecha, que muestra el volcán Villarrica, que claramente hoy no se ve, pero nada de nada. O sea, que no lo muestra. Claro, en general está en dirección hacia ese volcán y muchas veces lo podemos ver, pero en este caso las nubes no nos están dejando ver ahí. Obstaculiza, claro. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar en la zona más austral del territorio nacional, mi querido don Jaime. Claro, ¿qué pasa en la región de los lagos? El cielo cubierto, ¿verdad?, en Osorno y en Puerto Montt, también el cielo nublado, bien digo, el cielo cubierto en Castro. En Osorno la jornada comienza con helada matina del 0 grado, 10 grados la máxima, se mantiene este ambiente de bajas temperaturas en el transcurso del día. 2 de mínima en Puerto Montt al comienzo de la jornada, 9 grados la temperatura máxima. En Castro muy similar, ¿verdad?, con cielo cubierto, 2 y 9 grados las extremas. En Coyhaique, ahí en la región de Aysén, con extremas de 1 y 8 grados, cielo cubierto, sin precipitaciones, porque, insisto, comienza a estabilizarse el ambiente, comienza una pérdida gradual de la nubosidad y comienza a aumentar las temperaturas porque se va a ir adelgazando gradualmente esta cobertura nubosa. No es el caso de Punta Arenas que va a conservar sus cielos cubiertos porque el bloqueo se produce hacia la zona sur y parte de la región de Aysén, sin embargo, deja fuera a Magallanes, por lo tanto, se va a mantener con cielos cubiertos, 3 y 6 grados las temperaturas extremas que iría a Magallanes. Oiga, don Jaime, con esta alta presión que nos va a dejar sin nubosidad durante los próximos días de la semana, con unas temperaturas agradables en la tarde, pero podría venir con bajas temperaturas durante las mañanas, ¿no? Al comienzo, sí, al comienzo, en la medida que se vaya perdiendo nubosidad, van a bajar las temperaturas por la pérdida de calor nocturno, pero en la medida que vaya desarrollándose, introduciéndose, penetrando esta zona de altas presiones subtropicales de bloqueo, la zona centro-sur y sur del país va a ir generando menos nubosidad, las mañanas van a estar más abrigadas porque vamos a tener viento del este, este viento de Puelche, ¿verdad? En la zona sur, denominado Puelche, en esa zona, Raco, en la zona central, y Terral, en la zona norte, ¿verdad? Hacen que durante el periodo nocturno este viento del este vaya haciendo aumentar las temperaturas pese a que vamos a tener poca cobertura en Moza. Ya, entonces ya lo saben, menos mal vamos a tener estos vientos, porque si no podríamos tener temperaturas muy bajitas con esta alta presión. Oiga, don Jaime, viajemos a Rapanu, y mire, cielo cubierto, pero aún así con temperaturas súper agradables. Claro, porque estamos en esta masa de aire subtropical, por lo tanto la nocturno solamente hace que no aumente tanto la temperatura y con ese paisaje, ¿verdad? Y vamos a tener también en el día de mañana. Eso me imagino cámara en vivo. Qué lindo, cámara en vivo, don Jaime, sí, de Rapanui. También cielo cubierto a esta hora en Rapanui, cielo cubierto, que se va a mantener el resto de la jornada hasta el día de mañana. Mañana con extremas de 17, 21 grados, no aumenta demasiado la radiación de chavoleta, y ni sube en categoría de bajo. Y ahora viajemos a Juan Fernández. ¿Tenemos imágenes de Juan Fernández? ¡Ay, don Jaime, qué pide mucho! Oye, Juan Fernández, si él no nublaba, 12 y 15 grados las temperaturas extremas. ¿Qué va a pasar en Villa de las Estrellas, verdad? En Isla Rey Jorge, cielo cubierto, algunas nevadas de características débiles desde la medianoche hasta el amanecer, 12 grados bajo celula mínima o un grado bajo celula máxima. Por supuesto que en estas temperaturas y esta cobertura nevosa, en esas latitudes del mundo, el inicio en categoría bajo. Oiga, don Jaime, ¿sabes quién está en Rapa Nui? ¿Quién estuvo? ¿Quién está? ¿Quién va a estar? ¡John Travolta! ¡Oh! Está en estos momentos ahí en la Isla de Pascua. ¿Qué le parece? Ojalá que nos mande un videíto a la comunidad de Vegatiempo. ¿Y que sabrá el WhatsApp nuestro? No, yo creo que no. A ver si te lo podemos recordar. A ver, muéstenos el WhatsApp, ahí está. Ahí está. Más 56, 9, 97, 51, 57, 64. Don Jaime, súper bien ahí. Ahí. Se acercó un poquitito para ver el... Sí, va. No he logrado prendérmelo de memoria, pero sí, ahí está. 97, 51, 57, 64. Ahí sí. Ah, espectacular, don Jaime, súper bien. Ya. Oiga, ¿cómo va a estar aquí en la región metropolitana este martes? Veamos qué va a pasar en la región metropolitana. Ahí en Colina, en el sector norte, con cielo cubierto, extremas de 6 y 19 grados. En Melipilla, prácticamente cielo despejado, 12 y 19 grados. El índice va en categoría de bajo en gran parte de la zona urbana, ¿verdad? Ahí en Santiago, con nubosidad parcial, varía de despejado a nublado, 13 y 19 grados las temperaturas extremas. Ahí en Buina, en el sector sur, cielo cubierto, 13 y 19. Y en San José de Maiporda, tal vez sea a escasa nubosidad, 0 y 14 grados. Por eso disminuye tanto la temperatura mínima a 0 grados por esta escasa nubosidad ahí en sectores de Cordillera. Aún así, temperatura bastante agradable, al menos este martes 19 grados. Así es, varía de despejado a cielo nublado. Por esa razón, la mañana va a estar un poquito con baja temperatura, un poquito más alta que la del día de hoy, ¿verdad? Porque se está modificando esta masa de aire. Va a haber un poquitito de viento de la noche durante la noche, pero durante el transcurso del día se frena un poco la máxima con cielo despejado. Esto podría haber llegado perfectamente hasta los 22 grados, pero de todas maneras agradable, 19 grados ahí el día martes 27 en Santiago. El miércoles con cielo anulado, 6 y 17 grados las temperaturas extremas, ya con índice B en categoría de bajo. El día jueves con cielo cubierto, lluvia y lluvia matinal, 6 y 12 grados las temperaturas extremas. Y finalmente el día viernes disipa esta nubosidad, 13 y 19, situación que se repite prácticamente sin variaciones el día sábado, con nubosidad parcial, 3 y 19 grados con índice B, viernes y sábado en categoría de moderado, querida Maca. Oiga, entonces ya, el jueves en la mañana, probabilidad de lloviznar, algunas gotitas de agua aquí en la región metropolitana, los otros días con temperaturas bastante primavirales, ¿eh? Así es, a prepararse para cambios de tiempo en el día a día. Así que tenga algo de otoño, algo de invierno y algo de primaver. O sea, hay que traer de todo para ir a trabajar, una parca, un chaleco y una hawaiana. Exactamente. Y un bloqueador por secas. Claro. Bueno, don Jaime, vamos a tomarnos un cafecito y luego ustedes nos volvemos a encontrar más ratito, ¿eh? No se vayan.